El Cardenal Cañizares presidió en la Catedral de Valencia la festividad de San Vicente Mártir, patrón de la ciudad y de la diócesis. Durante su homilía, el Cardenal recordó que con su martirio, San Vicente Mártir nos enseña que siempre vence la verdad de la fe. San Vicente, vencedor, nos enseña con la luz que brota de su martirio que vence siempre la verdad, la verdad de la fe a la que muchos querrían ver derrumbada por considerarla retardataria. Hermanos, no tengamos miedo. Mantengámonos firmes en la fe. No tengamos ningún complejo. Valientes en el testimonio del Evangelio, como San Vicente, como nuestros mártires de todos los tiempos, también los de hoy. No estamos solos. Ellos están con nosotros, interceden por nosotros, nos alientan. San Vicente es el gran vencedor. San Vicente Mártir rega por nosotros. Tu ciudad, por Valencia, en la que tú recibiste la corona, el triunfo del martirio, en la que alcanzaste tu victoria sobre la fuerza del mar. Señor, aquí en Valencia, fuiste vencedor. Sigue siendo vencedor en estos tiempos que se quiere derrotar la fe. Pero esa fe, que fue fruto también de tu sangre arraigada en Valencia, sea hoy la victoria nuestra, que es la fe en Jesucristo. La coral catedraliza intervino con sus cantos durante la Eucaristía, que fue concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, y el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña. Al finalizar, tuvo lugar la procesión con la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet. La misma mañana de la festividad tuvo lugar la peregrinación ecuménica por los lugares vinculados a San Vicente Mártir en la ciudad de Valencia, en la que participaron diferentes confesiones cristianas y que se enmarca dentro de los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Por la tarde se celebró también una misa en rito hispano-mozarabe en la Capilla Cárcel de San Vicente, conocida como El Pogué, ubicada en la calle que lleva el mismo nombre. Fue organizada por el Oratorio de San Felipe Neri y el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia. Fue organizada por el Oratorio de San Vicente Mártir,